¿Cómo están mi bien gente? Yo aquí en el canal de Aileen Davila Vamos a ver que tiene, a ver Dice mi intro A ver como es que es la intro de Aileen Yo te recomendaría Aileen que en vez de suscribe ponga suscribite que sería en castellano porque vos lo pusiste en inglés ahí A ver que más tiene Dice recomendaciones Bailando sopa de Macao A ver que me interesa Bueno Nunca empezó la sopa pero bueno Macaco, macaco Una banana compré, compré Que a un macaco engañé Para mi casa lo llevé Macaco, macaco, macaco Fui de viaje a Brasil Y me encontré un macaco Ahora esta noche Un gran problema Se me acabaron los macacos No Y mi desayuno Yo jodí Yo jodí Enojado y amargado Y mi desayuno Y un hop todas En loved ones o no La recomendación no quiero ver Bueno a ver Dice recomendación Recomendación dos músicas que no deben faltar en Gacha Especial Gacha Bueno esa no otra cosa que nos voy a decir por temas de seguridad, no los voy a decir la gacha es poner un aire bueno a ver recomendaciones hago mi fondo de pantalla solo con una aplicación como poner las fotos de chinitos en el piano una actualización de gacha live bailando música de gacha quien gana yo o la lita a ver ese o la lita No sé ustedes, pero para mí Les falta más movimiento a los personajes Bailan bien, pero es como muy lento Para que quede más realista Tendrían que moverse más Bueno, es un decir No sé qué me dicen ustedes Pongan acá en la caja de los comentarios Qué es lo que ustedes piensan Pero para mí falta Pongan ustedes acá a ver qué piensan Un nuevo look Hablando con GachaTuber Leer descripción Especial 400Sus Bueno, como ven, tiene bastantes videitos Que obviamente no lo vamos a ver todos A ver, página principal Tiene 559 Positores, si queréis de allá Los invito a que entren acá Aquí abajo Se suscriban al canal de Aileen Dávila Con la campanita De notificaciones Para recibir todas las notificaciones Y Miren, es un canal que A ver Ella empezó Se unió en 2018 Igual que yo hace dos años Yo también me uní en 2018 Y le tiene 2912 reproducciones Bastante Bueno Eso es todo No se olviden de suscribirse A Aileen Dávila Y bueno Y ahí van a ver Todos estos muñequitos De Gacha Life Y bueno Si a ustedes también les gusta Muéstrenla a ella Suscríbanse a su canal Hagan sub por sub Hagan sub por sub Suscríbanse al canal de ella Y pídanle que ella se suscriba al suyo Así ustedes crecen también Y bueno Y si no está suscrito Facundo También se suscribís Pero lo importante Es suscribirse al canal De Aileen Dávila Bueno Nos vemos Hasta pronto Chau